hola amigos como están sean bienvenidos un día más aquí a su canal jack studio team y en la situación que vamos a hacer vamos a aprender a cómo descargar mis packs y cómo importarlos en Lumion porque hay muchos que sean nuevos a lo mejor no saben cómo se pasan a Lumion ok para esto vamos a abrir youtube vamos a ir a mi canal y un modo manual sería ir a vídeos y escribir aquí la palabra pack o buscar los que vean aquí como éste pero todos están enlistados lista de reproducción se van aquí lista de producción y aquí van a encontrar todos separados todos los cursos porque muchas pueden muchos dicen no están enumerados cuando los ven por separado pero si entran las listas de reproducción están en orden todos los que son cursos nada más y los que son packs no todo pero los que son cursos están enlistados todos los ocho partes las siete partes las 26 partes las nueve partes las 12 partes todo y los packs están aquí packs ya que estudio team clic y aquí están todos enlistados así van a salte igual los cursos nos vamos a ir por supongamos que al más nuevo que acabo de dar ok para esto nos vamos a ir aquí a la parte baja vamos a irnos aquí link descarga y mucha gente cuando entró por primera vez el día que lo subí muchas veces les apareció error que no se puede descargar porque ya había llegado un límite o algo así siempre pasa el primer día que subo un pack se satúa el servidor etcétera pero si intentan unas horas después o al siguiente día ya no hay problema ya se puede descargar de nuevo siempre está ahí el archivo cargado vamos a darle en descargar descargar de todos modos y vamos a abrir lumion ok abrimos lumion el es el pack sirve para lumion 8 9 y 10 y todas las subdivisiones de cada uno vamos a ver el 8.3 8.5 9.5 10.3 10.5 no hay problema pero a partir del 8 en adelante si tienes un 7 para atrás nos vas a poder abrir y bueno ya tenemos abierto el lumion 10 ok muchas personas creerían que se van a ir aquí a nuevo pueden abrir cualquiera de estos y van a poder irse aquí importar y van a encontrar el archivo yo me voy aquí y yo tengo aquí en esta carpeta dice no hay ningún elemento y en realidad si hay miren aquí tengo varios de los packs que he regalado pero aquí no aparecen porque no es un archivo 3d de si es de un formato 3d pero es en formato de hecho en lumion así que no lo pueden importar como si fuera un modelo de sketch o un modelo 3 max modelo de cinema 4d etcétera un modelo fbx un modelo punto 3 10 no pueden importarlos así ok lo que tienen que hacer es vamos a regresar nos irnos aquí a cargar y bueno lo que vamos a hacer es irnos a cargar proyecto vamos a buscar ese archivo el que descargaron del paquete ok perfecto y me parece que es ese de aquí ok venía obviamente venía este y venían dos paquetes de muebles sólo vamos a hacer el caso este ok porque es un archivo de lumion guardado como los que ustedes guardarían normalmente donde está su modelo arquitectónico etcétera ok vamos a darle en abrir y bueno amigos aquí está como pueden ver está completo está todo el pack ok me dicen ok lo como se guarda guarda el archivo aquí guardar como con el nombre que quieran en el único que guardó por lo que quieran y de le guardar y listo ok en este momento podemos irnos a cargar abrir cualquier otro proyecto que quieran por ejemplo por ejemplo voy a abrir este de aquí ok estaba buscando el que pesara menos y bueno amigos ya está este proyecto que habrá cualquier proyecto que ustedes quieran o uno nuevo en blanco y ya nos vamos a ir aquí a seleccionados modelos importados le damos doble clic y ya van a estar aquí este es su biblioteca de modelos importados ok aquí es donde se guarda todo todo lo que importar ellas queda ahí todo esto se guarda prácticamente en el disco se donde tengo donde tengan instalado el humión ok y ya van a poder buscar los autos por ejemplo esta de aquí por ejemplo esta de aquí es el nuevo pack creo que esta también es del nuevo pack este es el nuevo pack y ya están guardados ya los ponen en cualquier proyecto sin ningún problema aquí van a estar ok y pues bueno espero eso les haya gustado ya es todo ya están ahí importados ya están editados todas las texturas ya ustedes gustan cambiar el color ya es un problema pero bueno con esto me despido yo soy franz soy arquitecto soy gamer hasta luego y bye